Los baches, los baches, qué problema para todos los que circulamos por Asunción. ¿Se acuerdan de aquel bache Pedrito? A ese bache hasta le festejaron un cumpleaños. Fue una protesta de los vecinos del barrio Mburicao y fue muy viralizada, ¿la recordamos? Nos encontramos en la ciudad de Asunción, específicamente en el barrio Mburicao. Los vecinos se organizaron para festejar el cumpleaños de un bache. Sí, soy vecino de acá del lugar, estamos festejando los dos años de Pedrito, que se puso en honor a la calle de Pedro Carpinelli. Realmente este bache tiene dos años y él fue abandonado por sus padres, nadie se quiso ser responsable de él. Tiene un primo, hermano, que está acá a la vuelta, que tiene tres años ya ese. Este es cuando tenía dos meses de edad. Mirarle a su baberito, a su escarpincito, se me hacía chulina, ¿verdad? Este cuando tenía cuatro meses ya estaba más crecidito, ¿verdad? Más grande. Y este fue el actual, ¿verdad? Es el de ahora, ya más grande, con agua. Y mucha gente se están aproximando y trayendo sus regalos, ¿verdad? Por ejemplo, piedras, traen, por ejemplo, arena o piedras chituradas. Y otros sí que traen sus recuerdos, ¿verdad? Como respeto hacia él, ¿verdad? Por ejemplo, su caño de escape o una cubierta rota, ¿verdad? O sea, le esperamos a todos para que vayan trayendo sus... Para nosotros es muy importante, es todo un monumento para nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora le invitamos a compartir con nosotros, ¿verdad? Y a cantar que los cumplan, ¿verdad? Que los cumplan. Bueno, en mi año de carrera vi muchas cosas y festejamos cumpleaños de hijos, de nietos. Pero, Alberto, le festejaste el cumpleaños a Pedrito. ¿Cómo fue esto? ¿Y por qué no? Si él merecía también. Hacía dos años que estaba ahí viviendo. Pero qué impresionante. Esto, Luis, te acordás, se viralizó en las redes. Fue increíble. Fue un personaje, Pedrito. Pero, ¿cómo surgió la idea y por qué sentiste la necesidad de hacerlo, Alberto? Bueno, yo realmente fui parte del grupo. Ese fue una producción conjunta, digamos, de varias gentes. Claro. Cansados de los baches. Así mismo. Había una chica, ¿verdad?, que trabajaba dentro de una institución, dentro de una publicitaria y todo el día pasaba por ese camino, utilizaba y todo el día caía en el bache. Entonces, le surgió la idea, ¿qué es lo que podemos hacer con ese bache? Porque no se cierra, ya le llamamos, ya no hubo... Y vamos a festejar. ¿Cuántos años tiene? ¿Y dos años? Y vamos a festejarle su cumpleaños. Entonces, ahí surgió la idea. Ahí surgió todo el armado. Y en dos, tres días hicimos, armamos y ahí surgimos. Lo curioso es que una vez que ustedes hacen esta movida, sí reaccionan las autoridades. Antes no. Por las vías normales, no. Y lastimosamente así es. Lastimosamente digo porque realmente lo que nosotros pedimos es que cumplan nomás con el trabajo que a ellos les corresponde hacer. Y efectivamente a las 12, 24 horas, más o menos, las 12 horas ya estaba cerrado eso. Bueno, Alberto, gracias por contar la experiencia de seguida. Hablamos contigo de vuelta. Pero, Luis, esto que lo manejamos casi como algo divertido es el drama de miles de asuncenos. Es nuestro drama. El reclamo de la gente es masivo, Luis. No podemos más decirles bellas palabras. ¿Qué respondemos a este reclamo con el tema baches? Ante eso, Mario, vos nos pediste soluciones y no más excusas. Definitivamente es todo un problema. Los baches te pueden llegar a romper el auto, pueden llegar a causar accidentes. Más de 5.000 baches existen en Asunción y son datos de la misma municipalidad de Asunción. Yo te sugiero que hagas un ejercicio muy simple. Anda por la calle Azara o la avenida Artigas y, por favor, fíjate cuántas cuadras están en buen estado. O sea, sin ningún bache. ¿Te anticipo cuál es la respuesta? Ni una sola. Sobre esto hablaron los automovilistas porque ya es una situación insostenible. Nosotros como taxistas recorremos todo el día en la ciudad de Sastre. Que se tiene que arreglar en tiempos de lluvia y eso no se ve nada y es peligroso. Pagamos todos los días impuestos y es una verdadera vergüenza transitar por nuestra calle. Porque es injusto que se estén pagando los impuestos y todo eso. Me parece que tienen que ponerse las pilas porque se van todas las mierdas y ya no se retienen delanteros. Insoportable estar. Más todavía está ahora con el calor de 40 grados. Tenemos que estar esquivando cada cuadra. Nos cuesta muchísimo. Yo cada dos meses hago mi tren delantero, cambio los busques, no aguanta. Antes aguantaba un año, ahora apenas dos meses aguanta y hay que cambiarlo dirigente, intendente. Hay que probar otro nuevo a ver si tienen la capacidad de arreglar todo esto. ¿Qué hacemos con esa urgencia de la gente? Ya tenemos un plan de arterias que están en una situación crítica y que tienen que ver con el movimiento del tránsito en Asunción. Atacamos ahí primero. Hay que atacar primero ese lugar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos potenciar nuestra planta asfáltica y nuestras cuadrillas de obreros. Entonces, nuestro compromiso es encarar seriamente el problema de los baches. No como una cuestión de maquillaje, no como una cuestión de fachada. Vamos a solucionar el problema de los baches con trabajo coordinado y con acciones concretas. Nuestro compromiso en esta etapa en la cual vamos a iniciar un nuevo modelo de gestión es justamente trabajar planificadamente. Tenemos que ordenar la ciudad. Ese es el gran objetivo. Me comprometo a solucionar el problema de los baches, pero sobre todo a partir del trabajo organizado, del trabajo continuo de cinco años, no tres o cuatro meses, y también de la ayuda de todas las instituciones vinculadas a este gran tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!